Hola Caracolas, soy Claudia y os voy a presentar mi proyecto Pedagogía Caracol. Pero antes me gustaría presentaros a Lola porque seguro que muchos de vosotros tenéis niños pequeños o hijos. Lola tiene nueve años y sin embargo ya ha pasado un año entero de su vida con todas sus horas, minutos y segundos delante de una pantalla. Da un poco de yuyu, ¿no? Como pedagoga experta en neuroeducación siento la necesidad de compartir los riesgos que supone hacer un uso abusivo de las pantallas en la infancia. Porque niños como Lola presentan problemas de atención, dificultades en el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y lingüísticas, problemas visuales o alteraciones del sueño, entre otras. Muchas familias les preocupa el uso que hacen sus hijos de estos dispositivos, pero no siempre cuentan con el tiempo o los recursos para ofrecer actividades alternativas. Es por ello que desde Pedagogía Caracol queremos ofrecer experiencias en la naturaleza para familias con niños pequeños. Porque además de ser divertido se ha visto que tiene beneficios para la salud de la infancia a nivel físico, cognitivo y emocional, pero también para la salud del planeta. Porque diferentes estudios han concluido que pasar tiempo en la naturaleza en la infancia desemboca en comportamientos proambientales durante la vida adulta. Además queremos hacerlo de una forma fácil, cómoda y accesible. Y os preguntaréis ¿cómo? Pues a través de la Nature Box. La Nature Box es una caja temática personalizada donde la emoción, el aprendizaje, la creatividad y la diversión están garantizadas. Esta caja incluye todos los materiales y las instrucciones necesarias para hacer una actividad al aire libre en familia. En cuanto al estudio de mercado nos encontramos en un municipio ideal para ponerlo en práctica porque además de contar con una amplia población infantil nos encontramos en un entorno natural privilegiado con zonas verdes como la de Sanabal Carbón. Además realizamos una encuesta en el que un alto porcentaje de las familias decía querer hacer actividades diferentes los fines de semana. Uy, no me he quitado la mascarilla. Y también querían pasar más tiempo en la naturaleza con sus hijos. Respecto al modelo de negocio, las cajas se venderán tanto en puntos de venta físicos como en e-commerce a un precio de 19,99. Aunque si se escoge la opción de suscripción periódica, dependiendo de si es mensual, trimestral o anual, las familias obtendrán un mayor ahorro. ¿Y cómo vamos a llegar a estas familias? Bueno, sobre todo a través de redes sociales, gracias a influencers de la talla de Luciami Pediatra, mediante nuestra web o a través de un blog, o incluso mediante medios especializados como la famosa revista Sapos y Princesas. Y también a través del propio Marketplace, como el que han creado nuestras vecinas de las Rozas, que hay, o mediante escapada rural. Pues consideramos que este producto encaja muy bien en ese ámbito. Respecto a la proyección financiera, requiere una inversión inicial bastante baja, los costes fijos son bastante asequibles, aunque necesitamos financiación, y hemos estimado que el break-even se encuentra en torno a las 100 cajas vendidas. Respecto a los competidores, puesto que es una idea un poco innovadora en España, está ampliamente extendida en otros países como Inglaterra o Estados Unidos, como es el caso de Wonder King. En España tenemos cajas con actividades infantiles, sin embargo, no están centradas en pasar tiempo al aire libre o en la naturaleza. Respecto al equipo, ahora mismo estoy yo sola, pero como dicen, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces, ahora mismo estoy en búsqueda y captura de alguien que se encargue de las finanzas, o que trabaje conmigo con las finanzas, y otra persona que desarrolle el e-commerce. Respecto a la experiencia Explorer, cuando hice mi trabajo de fin de carrera sobre pedagogía al aire libre, considero que se plantó la semilla, pero esta no ha empezado a germinar hasta que entré en este proyecto Explorer. Y espero que pueda florecer en torno a septiembre de 2021. En cuanto a hitos, bueno, mejorar el producto mínimo viable, testar las cajas para poder comercializarlas, y por supuesto, escalar. Porque para mí, esto, Nature Box, no es solo una caja como pueda parecer, sino una nueva forma de entender la educación mucho más respetuosa con la naturaleza y con la infancia. Y bueno, me gustaría acabar con esta frase de Pat González, que dice que el futuro es de los niños, pero es nuestra responsabilidad ofrecérselo, poder dárselo. Así que bueno, si queréis caminar conmigo, os dejo mis datos de contacto y muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.